...de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos... ...un día de gloria y de felicidad. LU89 Canal 3 nace el 30 de noviembre de 1972. Si bien ya por decreto nacional se había otorgado la frecuencia en el 69... ...y ya se habían empezado a hacer primeros trámites para poner en funcionamiento el canal... ...es en el 72 cuando efectivamente comienzan las emisiones. Se empieza a pensar a partir de que La Pampa no tenía ningún canal de televisión. Entonces el gobierno de ese momento tanto en La Pampa como en otras provincias... ...miran las posibilidades de tener canales propios. Por un lado hubo que entonces comprar el terreno... ...por otro lado hacer el edificio. Nos basamos en algunos canales parecidos. Apuntamos al de Neuquén. Prácticamente fue un poco el modelito de este... ...con los más y los menos de diseño arquitectónico. LU89 Televisión Canal 3 desde Santa Rosa, La Pampa. El 30 de noviembre fue nuestra primera puesta en aire. Desde unos meses antes, dos meses, estábamos emitiendo señal de barras y todo... ...para que se pudieran ajustar los televisores. Naturalmente había muy pocos televisores. Además de que significaba la llegada de la televisión a La Pampa... ...también implicaba el acceso a una serie de imaginarios... ...y de consumos culturales que eran novedosos. Había muchísima historia de la televisión, no historia en el sentido real... ...sino background de la televisión buena de Buenos Aires o de cualquier otro lugar... ...que se podía utilizar. Es decir, podías comprar programas de Canal 7, podías comprar programas de Canal 13... ...podías comprar series de las productoras particulares. Estas imágenes, esta realidad, este contacto con lo que sucedía en otros espacios... ...del país, de la provincia, del mundo, entraba al hogar. Se volvía parte de la vida cotidiana de las familias. De hecho, el primer lema, el primer eslogan de Canal 3... ...va a ser el canal de la familia pampeana, de las familias pampeanas. ... 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